ayudarán a acrecentar el servicio a la comunidad. Llegan ustedes, compañeros, a integrarse a un puesto en el leonismo, después de haber conquistado con méritos propios un lugar prominente en la sociedad. Formar parte de esta institución significa desinterés, amor por los semejantes, civismo, lealtad, sentimiento de justicia y dignidad humana. Al llegar al leonismo, no vienen ustedes a recibir, sino a dar parte de su esfuerzo hacia los demás, contribuyendo al desarrollo de los servicios sociales en favor de los más necesitados. De manera especial, les expresamos nuestra gran complacencia al recibirlos como compañeros leones y en mi carácter de presidente de este club, les pregunto a ustedes, ¿protestan ustedes cumplir el código de ética los estatutos y reglamentos vigentes, contribuyendo al engratecimiento y a la realización de los fines del leonismo? Si así lo hicieren, que el leonismo os lo premie, si no, que os lo demande. A partir de este momento, el trato que recibirán y que darán a sus compañeros será de tú, como expresión de confianza, amistad y acercamiento. Bienvenidos sean compañeros verdes. Felicidades. Gracias. Gracias.